Hola, ¿cómo estás? Te saluda Dunaí y bueno, quise hacerte este pequeño tutorial de cómo ingresar a tu página. El primer paso es ingresar tu clave como socio y tu contraseña y vas a ingresar en el botón verde. Con esto te lleva a la página principal de tu plataforma y lo que te quiero mostrar el día de hoy es dónde encontrar la información comercial. Esto es desde tu catálogo, calendario de actividades, qué fechas inicia y termina el catálogo, también otro tipo de información, folletería que tenemos, aplicaciones móviles, por supuesto nuestra revista Business & Beauty que es la revista de socios. También, si tienes alguna duda del programa de bienvenida, con dar clic aquí vas a poder conocer cada una de las partes del programa. También lo que tenemos como Conecta y Gana, que es este programa espectacular, cada catálogo. Programa de productividad, esto es premios a los socios que siempre estamos haciendo nuestro pedido, cada catálogo. Programas de reactivación, nuestro programa que está actualmente en el 2019 para ganar un auto. Aquí puedes conocer las bases de cada uno de los requerimientos, qué es lo que hay que hacer. Y una parte que me gusta mucho a mí es esta parte de recomienda a nuestros productos porque no necesitas ser experto en Oriflame. Básicamente es leer un poquito, estudiar un poquito nuestros productos. Es algo que ya todo mundo utiliza y estoy segura que conoces de algunos otros. Pero aquí la invitación es a que conozcas un poco más de los productos que aparecen en tu catálogo. Tanto el cuidado de la piel, como maquillaje, perfumes, la línea de nutrición, wellness. Y incluso tenemos este test de salud wellness que vienen unas preguntas muy sencillas que tú vas a poder contestar. O incluso compartir con otros, tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos. Y entonces poder recomendarles algún, alguno de los productos como el omega, como el wellness pack, como la malteada que es básicamente proteína. Y bueno, tenemos aquí el minilibro wellness. Y algunas de las otras promociones que Oriflame tiene para nosotros. También soporte de ventas, esto significa pues todo, todo, toda la folletería y códigos de catálogos. Para que tú puedas hacerte de esta información, te llegan a tu pedido y puedas darle a tu negocio un paso al siguiente nivel. Algo que te quiero mostrar que a mí me parece fabuloso es el calendario de actividades. Esto se actualiza cada inicio de campaña, cada inicio de catálogo. El equipo de Oriflame se encarga de publicar aquí en este calendario las actividades que va a haber en las distintas ciudades en las que tenemos presencia. Entonces, está padrísimo porque ya no dependes ni siquiera de tu líder. Tú te puedes meter aquí a ver los siguientes eventos. Por ejemplo, te indican qué día estás y qué es lo que sigue. Aquí podemos ver que hay ciertos eventos en otras ciudades como Palenque, Poza Rica, Mexicali. Entonces, te invito a que cada inicio de catálogo entres aquí y revises qué está pasando en tu ciudad o qué hay en algunas otras ciudades en donde tú tienes conocidos y que los puedas invitar a formar parte de Oriflame. Vamos a regresar a la parte de información comercial, donde te quiero mostrar también las aplicaciones móviles. Estas son aplicaciones que se han desarrollado por parte del equipo de Oriflame y a mí me impacta porque de verdad que aquí te das cuenta el tipo de empresa en la que estás. Tú como socio tienes derecho a todas estas aplicaciones que son gratuitas. En esta que dice Business App, tú le das un clic y te explica un poquito de qué se trata. Básicamente, si tú ya estás haciendo una red comercial, si tú estás invitando a otras personas a ser socios, esto es un diagrama de tu negocio. Vas a poder conocer quién está siendo pedido, quién está por ganar su programa de bienvenida. Y la verdad es que no importa qué cantidad de socios tengas, aquí tú vas a poder ver a cada uno y cuidarlos de que no se pierdan sus ofertas, de que no se pierdan todo esto que Oriflame nos da. Y bueno, lo puedes descargar dependiendo del sistema de celular que tú tengas y desde ahí, tranquilamente, en cualquier parte de la ciudad que tú estés o de la república, puedes enterarte qué es lo que está pasando, mandarles un mensaje, estar en contacto con ellos. Otra de las aplicaciones es el inicio perfecto. Si tú estás iniciando, si es tu primer pedido, aún estás en programa de bienvenida o si ya tienes muchos años en Oriflame, te invito a que descargues esta aplicación, le des un repaso, porque en cuatro pasos te orienta cuáles son tus beneficios como socio. Aprenderás los conceptos básicos, vas a poder recomendar los mejores métodos para cuidar la piel, podrás hacer pedidos en línea, incluso con videos y narración, te da una idea y los pasos a seguir. También nos invita a hacer nuestra lista de contactos, que es sumamente interesante e importante que tengas una lista de a quién le vas a compartir este proyecto. Y por último, el paso cuatro, pues es la hora de mostrar el catálogo e invitar. ¿Cómo los invito? ¿Qué les digo? Yo estoy ya, a lo mejor tú ya estás convencido y estás enamorado de la empresa, estás enamorado del proyecto y quisieras compartir la noticia, pero no sabes cómo, aquí, Oriflame, en esta aplicación, te va a dar la guía de qué decir y cómo hacerlo. Otra de las aplicaciones que Oriflame desarrolló para sus socios es la aplicación de maquillaje. Está súper padre, muy interesante, la verdad, porque a través de esta aplicación puedes elegir el labial, el rimel, la sombra de ojos, incluso el rubor y hacer una comparación de cómo se vería tu cara, vaya, o sea, cómo te quedarían, qué tonos te quedan mejor. Está sumamente interesante, también te invito a que la descargues, la conozcas y, bueno, ya decides si la quieres traer siempre tu celular o recomendarle a tus nuevos socios para que ellos también tengan esta guía. Y por último, una de las aplicaciones que es la última que vamos a ver aquí, pero pues no por eso es menos importante, es Oriflame App, es básicamente esta pantalla que estamos viendo, tu página, pero desde tu celular. Por eso decimos que Oriflame es un proyecto que tú puedes desarrollar en donde estés, tú puedes hacer pedidos en línea, así como ya lo se hace desde hace mucho en Europa, ahora en México a través de esta aplicación de Oriflame. Oriflame App es una herramienta, es una herramienta esencial, indispensable para ti, porque ahí vas a poder acceder a todos los programas y promociones que te estoy comentando, vas a poder registrar socios nuevos, vas a poder dar consejos de belleza, conocer, incluso ponerte en contacto con la atención al cliente, encontrar el catálogo, compartirlo. Todo absolutamente sobre tu membresía y tu negocio Oriflame App están en esta aplicación. Incluso desde aquí puedes hacer tu pedido, buscar productos, recomendar. Te invito a que descargues esta aplicación en tu celular y comiences a tener control de tu negocio. Otra herramienta que hoy día nos ha funcionado muchísimo es la aplicación de Skin Expert. Es una aplicación que te dice qué sistema de belleza, tratamiento facial, poder recomendar. A través de una foto, hace un escaneo y te dice una consultoría respecto a qué sistema de belleza Novage te conviene usar para cuidar tu piel. Entonces, con esto puedes dar consultas de una manera súper profesional. Yo te invito a que bajes esta aplicación y te hagas la prueba tú. Tómate la foto tú y comienza a conocer todas estas herramientas que ya tienes. Recomienda los productos. La aplicación solita te va a ir diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Y se lo puedes enviar esa consulta a tus clientes, a tus amigos, a tus seres queridos a través de su celular. Y como ves, pues bueno, tenemos el catálogo. Incluso desde aquí lo puedes compartir a través de todas las redes sociales. Le das clic a el catálogo como tal, a la portada que ves aquí. Y te vas a la parte superior donde está esta flechita y te aparece cómo compartir el catálogo. Entonces, realmente creo que ya están todas las redes sociales. Me encantó que esta última es WhatsApp. Definitivamente esto es algo que se puede hacer en cualquier red social. En cualquier punto de la ciudad en donde estés. E incluso lo puedes descargar a tu celular. Y como sabes, pues aquí lo puedes consultar en línea. Definitivamente conocer mucho más del producto desde tu celular. Cuando le pones aquí en ver productos, te lleva directo al producto. Y si dices, bueno, yo quiero saber qué descripción tiene, cuántos puntos me da. Aquí puedes ver el precio del socio. Puedes ver el código y cuántos puntos te da para empezar a lograr tus 100 puntos. Y también, como tú ves aquí, tiene, pues muchísima información al respecto de las características. Cómo usarlo, ingredientes, realmente te lleva de una cosa a la otra para conocer de todo a todo los productos. Entonces, el catálogo lo puedes consultar desde acá arribita, de tu lado izquierdo. Tenemos el catálogo actual. Siempre tenemos a disposición el catálogo de nuestros tratamientos faciales. Y te quiero contar, esto que me parece a mí también padrísimo e interesante, el catálogo de Novage para caballero. Y lo que yo considero que es una guía que tienes que tener, de hecho te llega en tu pedido de Oriflame. En esta guía Beauty Expert vas a conocer tal cual la propuesta de Oriflame. Lo que son los tratamientos con células madres vegetales que es Novage, más el sistema de nutrición para que obtengas la belleza desde adentro con Wellness. Entonces, cualquiera de estos, pues tú puedes elegir comprar o simplemente compartirlos con tus seres queridos. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño tutorial de cómo ingresar a tu página y ver las promociones y ofertas actuales. Realmente es sumamente interesante darle la vuelta a la página y aprovechar que es gratis. Muchas gracias por tu atención.